Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveler. En esta ocasión vamos con el capítulo número 3 de Terion y vamos a hacerlo en termalia, así que vamos a un viaje rápido y vamos a empezar de Terion a darle caña al capítulo 3. Tengo cosas que hacer aquí, claro que sí. Vamos al capítulo 3 de Terion. Tenemos un nivel bastante alto, no debe de presentar muchos problemas este capítulo. En la historia de esta hora, Terion partió en busca de tres piedras dragónicas por orden de su propietaria Cordelia Rammus. En nobiliaria consiguió recuperar la piedra dragónica de Rubí que tenía el erudito Olric. Amigos, hermanos, compañeros, antes de Terion también tuvo alguien así, pero antes de que le pudiese la nostalgia, se adentró en el mercado negro de Terion con la esperanza de conseguir piedras dragónicas de Esmeralda. Tifatar con el aire acondicionado y la garganta. El mercado de la desgracia, Headcore. Obtener información cada vez más fácil. Seguro que nadie sabe más acerca de este lugar que cualquier bolería. ¿Llevas algo de vino? Bueno, empezamos bien, ¿eh? Si, de este factor raro de un trabajador misterioso, lo mejor es que vayas a un mercado negro. Me voy a negar que tengo cierta curiosidad por ver que aspecto tiene ese mercado tan secreto. Sí, señor, acabamos de robar vino para usted, para que nos cuente la información. ¿Puedo preguntarte algo? Claro que puedes faltar lo que quieres. Debe tener cada error. Voy a agarrar una mención. Bueno, estoy seguro de que no eres el único. Tengo mis motivos. Entonces, me voy a pasar todo el mercado negro. ¿Dónde están? Eso yo no lo puedo decir. De acuerdo, gracias, de todas formas. Pero mejor conozca a alguien que sí. Si es que te interesa, claro. Soy totuidos. Esperemos que también nadie nos hagan a ti. Prueba a pedir a alguien que no esté la carta y deja que también me lo hagas resto. Gracias. De acuerdo. De nada por cero. Cosa del juego. Que vas a la tabina a buscar vino y de repente vuelve... Una chancelita de historia. Quiero decir al anterior exaílus. Hay algo que deportiva llevas todo el día conocido conocido. Pero cierto es que no me haces irán los mercados negros. Tan solo un lugar para conocer cualquier otro. Pero para que hacía que fuya Pasas de sombra en sombra Dejo de los ojos de la gente De bien Qué maravilla, qué reliquia de ganador se habrá perdido en el mundo por culpa de estos Asuntos turbios Reliquias como las piedras de agónica Que están buscando, por ejemplo Qué verdad, si necesito algo lo robo Ha sido fácil, curioso Y si quiero intentar medir la verdad Es casi hasta admirable A ver, tú usas el cerebro para ver y te pasa en este mundo Y yo cambio y uso los dedos En efecto, es un hombre por lo tanto Que ambos somos hábiles en estos respetos ámbitos Ponme algo de bebé ¿Qué te pongo? Vino con un chorrito de cerveza Y de miel Me temo que eso no está en la carta Y por eso Creo que la mezcla es el mismo color de siete piedras Entonces la traeré ahora mismo Aquí tienes Una nota debajo del vaso Clásico Una cueva en las afueras ¿Qué tal la bebida? No está mal Tampoco bien Venga, a las afueras Vamos a llevar el equipo preparado Vamos a ver Vamos a ver Está todo bien puesto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya empezamos con la pelea Vamos a intentar huir, ¿vale? Porque si no se hace eterna Como siempre Como siempre Vale Intentamos escapar Aunque ya luego Peleemos y tal Pero que si no Se hace eterno el vídeo A ver si hubiera algo por aquí Sí, pero No llevo la drona Creo que no Ah, sí Sí, llevamos Sí, llevamos El ladro Perfecto Vale Ya tengo el recado de guerra Bienvenido Señor, lo estábamos esperando Ah, sí Supongo que soy el cliente Un cliente habitual Pero no he visto Venir por aquí Poch Al levantar Artículo Que no suelen Estar al alcance De todos Aquí tenemos una amplia selección De artículos Poco común Espero que lo encuentre De su agrado Seguro que sí Esto es un mercado Una fiesta de disfraces Entre el personal Como le he visitado Lleva más que la vez Tiene que servir Para distinguir A los foraceros Y el culo de identidad Que como Muy benignente Estima que me haya dejado Las máscaras En los otros pantalones Creo que hay los artículos robados Y empeñados Alto, alto Que con cuidado O romperas arreglo No puedes permitir Te pago La mercancía Créeme Esa máscara Quedan demasiado Niña El tabernero Aquí me aguardia Tendré que buscar Otra forma de entrar Voy a ver Y ahora también Confío en ti Para terminar Propas divos Hostia Que bueno Es el tabernero Que lleva Todo el tiemblado Que buen Es buenísimo ¿Cómo me haré con la piedra dragónica? Necesitaré una máscara Para sacar Para pasar desapercibido ¿O podría robarle Esa lista al tabernero? Tengo que decidirme Y me meto el ladrón ¿Cómo pretende entrar? Estaba pensado en eso precisamente A ver que estoy intentando concentrarme Y si en tu tema estaba Pues ahí está Como debo Muy desopertable Bueno Es que estoy bastante emocionada Acompañar a un ladrón Real en uno de sus golpes Como una obra de teatro Hecha realidad Pues no Es espectáculo Un asunto muy serio Ah, claro, claro Por eso voy a ser una niña buena Y voy a dejar Debo estar aquí Pero es muy emocionante La verdad Ya está Y ahí se pasa por el mercado No le voy a desindigir Y voy a empezar Todo el día ¿Por dónde se va al mercado? Por aquí señora Pero voy a disfrutar de la selección Que raro Que raro Ha sido demasiado fácil Solucionado esto Tengo que buscar la piedra Bueno Pues tengo que buscar la piedra Efectivamente Me encuentro la piedra Dragónica La piedra de esplenada Y la piedra de esplenada Vale Vale Es cierto es que no van a amarse solo Tiene un momento señoras Creo que un caballero como usted Se abrió a empezar la belleza de esta joya Procede del este junto a la leyenda Dicen que esta piedra fuera antaña A lo mejor me andas De un temido dragón Que surcaba los cielos Esa es Esa es Aquí está ahora por ella WTF La van a robar Entríanos la piedra Entríanos la piedra ¿Pero lo tenéis que pagar? ¿Pagar? Creo que entonces que odios que somos A por él Los han matado Tenemos la piedra Vamos No, no, no Ah que se van No entramos en la pelea del tirón Se dirigen a la parte posterior de la cuba Pero no dejaré que escapen Bueno No se No se Vale Eh Si a la bandida Vamos a Por la bandida A ver si Tiene que haber un punto de vuelta adelante también Eh Vamos a pelear Vale Porque no vamos a gastar ya Nada Y a la derecha A la derecha A la derecha Parece que no hay una Vamos a ir de nuevo Fuimos Parecido Vale Escapamos Perfecto 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 Bueno, vamos a ir a la izquierda A la derecha Un cofre de abajo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir, sí Vamos a ir, sí Vamos a complicar la vida A la derecha Vamos a ir A la derecha A la derecha A la derecha ¿Aquí vienes a prisas? ¿Quién eres? Hay alguien que necesita esa piedra Así que dámela por favor ¿A qué sergo para pedir algo así Y más aún Para venir solo? En el rumbo en el que la razza Que lleve directamente a su escondite Me suena de que bajo Pero si tú eres... ¿Darius? Puedes Espera, yo aquí te conozco Claro Pero si eres... Tenga... Acaba de una vez que habrías A ver, no tenemos aquí Lo mismo digo Había oído rumores de otros magnantes Que buscaban la piedra dragón Pero no vi que fueras tú, me parece increíble que sigas en activo. Estos eran los amigos pequeños, ¿no? Creo que te han buscado como allí de nuevo. Sí, 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 creo que sí, ¿eh? Yo no llamaría el compañero. Trabajan para mí. Cuéntame, ¿qué tal te ha ido todo sin mí? Sí, 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 eran mis compañeros. Al lugar por ese pensado de divertirte, debe ser emocionante. Es por eso el Pablo que va a hacer la piedra dragónica. Te ha gustado muchas cosas, compañero. A ver, a tu único talento es el motivo por el que te dejé acompañando durante tanto tiempo. Ya basta, Darius. Supongo que tienes razón, dame la piedra, y acabamos con el titular. No vale la pena volver en el pasado. Todo vuestros, muchachos. ¿Pelamos con ella y luego tenemos que pelear con esto? Se ponen feos, ¿eh? Se ponen feos, ¿eh? Se ponen feos los... Los capitudes ya, ¿eh? Me han puesto emociones de pelea super raro, ¿eh? Ah, si no haces nada. ¿Algo al día? ¿Sí crees? ¿Qué es eso? y claro, porque están muertos ya, no vamos a gastar a tener habilidades vale uno más de otro edito vale, solucionado era muy claro porque no habían puesto ni canción de pelea esto es para morir luego casi casi nos vamos casi listos es que nunca tengas a usar la gente Darius por aquí mucho hasta a mí por qué Darius es simple ¿acuerdas aquella noche en la que llamamos a los cianos? claro que sí bien me dijiste que volvería buscando amenaza y lo hicieron en concreto vinieron a pedirme un favor sea lo que quieren me han prometido un buen puesto en su banda y por eso tienes que morir te quieren muerto y yo también lo siento, pero esto solo podía acabar así compañero ¿qué ha pasado? un lío se lo ha convertido en la gana de vomitar WTF se me da en realidad no te he visto en un canal tan bueno como tú así que cuando nos conocimos supe que te necesitaba mirado y manipularte con palabras vacías era tan fácil pero entonces empezaste a dudar de mí y a cuestionarme ¿por qué no podías seguir siendo un ingenuo? todo habría ido bien si te hubiera limitado de hacer lo que te mandaba pero tenía que demostrar que era mejor, ¿no? decirme que hiciera las cosas de una manera o de otra o bien, estoy alto ¿y quieres que matarme es la solución? pues claro que sí sentí por aquí poder hacer las cosas a mi manera eso es un poco drástico, ¿no crees, compañero? no me llames, compañero no somos iguales eres más que uno pasarte para mí vale, menos que la tierra bajo mi puta y te lo demostraré hasta nunca he tenido un placer haberte conocido vale, ahora te vamos a reventar ahora te vamos a reventar Darius ¿qué te parece? ahora es el momento de poder sentimentarte que no dirá por Darius vamos a guardar abajo primero, ¿vale? esto tenía un... así me llamó así ¿hay algún problema? no hay nada que te concienda a ti al menos es que tienes una expresión muy sombría y arredada en ti no te preocupa mucho el estado de mi cara ¿cuanto te fascina? el asunto no es tu cara ni mi interés en ella el asunto es que quiero saber por qué estás así lo siento, no quiero pecar de curioso no pasa nada pero como ya te he dicho no te preocupes no es malo el sueño conocido te queda peor la tiranía bueno, en ese caso no diré nada más bien, porque es lo importante en serio y un problema mío ¿vale? vamos a ver qué hay aquí de izquierda vamos a huir de nuevo vale tenemos nivel de sobra, eh espero vamos a ver que todo esté equipado bien creo que sí porque me encargué de hacerlo antes vale ahora sí vamos a por la pelea de... de Darius pasamos de este y vamos a la última aunque no estaría mal, eh porque yo creo que si hacemos una pelea más pues el Raul sube de nivel pero no vamos a pasar por qué ya vamos a ver que me voy a dar contra la Catoffa ya ¿visto? estoy listo Ya tenemos a loco, me he venido a buscar a alguien, es hora de alejarse, si ya no, la estoy de por aquí, tú primero, sí al señor, entonces ese hombre de Therion, tiene curiosidad por nuestro pasado, no entiendo, ¿seguro que quiere saberlo? Bueno, yo, el hijo de respuesta con cuidado, vale, si le equivocas podría agotarte la vida. Me siento señor, no es absurdo mío. No sé cómo puede ser el feliz ordenador de imbéciles, pero suena que sea más fácil levantarte la piedra dragónica. Aquí parece que hay un cofre de oro, hacia Yalford me parece que hay otro. Voy a robarlo, que ya que estoy por aquí me da igual echar unos moradillos más. Vale, piedra tranquila. Vámonos. Vale, tenemos que pelear y luego arribar a este cofre. Vale, tenemos que pelear y luego arribar a este cofre. Pelear más allá, no? No sé. Creo que estamos fuera, señor. Excelente. Darius, dame la piedra, hombre. No sabes cuándo morirte, ¿no? Bien, ¿por qué busca la piedra dragónica? No necesito un motivo para hacer lo que quiero. Tendría que haberme imaginado. ¿Aquí viene esa mirada lastimera? Tan fricoterosa, tan fricoterosa y desconfiada. ¿Qué más da? ¿Acaso aún te atormenta mi traición? No has cambiado nada, pareces en un lado donde primera sigue siendo un sentimental. Va a estar de charla, Darius. Antes se te da mejor responder a la fuya, compañero. Déjame a nosotros, señor. Lo déjalo para el arrastre. Lo dejo en tu mano, Gareth. Sí, señor. Tiene pinta... Quítate del medio. Te contrégate si yo, no él. Yo ni sitio para ti junto al señor Darius. Ahora, señor Darius, soy yo. Me aseguraré de que mueras esta vez. Pero mi vida es... ¿Cuando me cargue estos dos va a haber por el otro sitio otros dos? Es que... Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ir reventando. Vamos a ir... Vale, 38.000 de vida. Este no tiene que ser el enemigo final, ¿eh? Estoy seguro de que no. Estoy seguro de que no. Vale. Pero atacan fuerte. Voy a... Voy a atacar fuego doble. A ver si me entro en medio a... Por lo menos al ladrón primero. No. No. No voy a poder. Salvo que haga un ataque doble. Ah, no. Encima era la espada. No era nada más. Hay que utilizar ahora al clérigo. Sí. Hay que utilizar ahora al clérigo. Eh... P-p-p-p-p. A ver. Vamos a centrarnos. A ver si está roto ya. Vamos a hidrar vida a todos. Vale. He hecho evasión. Una primera evasión. Vamos a probar la furia comercial. Pero sin impulso. Perfecto. Vale. Ya tenemos descubierto todo. Utilizamos Tería un atrás. Utilizamos el ahorita. Vale. Rayo. Vale. A ver qué hacemos. Vamos a tirar. Vamos a tirar el hordito atrás. A ver cuánto tienen de vida. Tres mil y pico. Le queda. Vale. Vamos a reventarlos. Y vamos a... Fuego, ¿no? Vale. Ufff... Madre mía... Curar más del tiro, claro. Hace bastante daño a los dabaos, aún estando con el bloque. Es que roba magia, pero me quita esta vida. A ver qué hacemos. Qué pensar, eh. Es jodido que nos quiten eso. Vale. Va a ir un muerto. Vamos a utilizar el Boticario, eh. No podemos... Voy a tirar. Lo hemos tirado ahí, pero deberíamos haber esperado... Pero quizás... ¿Ya le ha dado cinco? Buah, qué bueno, tío. Joder. Este enemigo tiene pinta fea, eh. Tiene pinta fea. Vale. Vale. Uno menos. Vale. Uno menos. Vamos a tirar... Vamos a tirar... A ver... ¿Qué tiramos? Vamos a tirar hielo, porque rompemos... bueno, le quitamos escudo al delante y le hacemos roger de atrás. No. Me está reventando Arkeno debe de reventarme. Vale, eso no quita nada, eso no quita nada. Vale, robar magia ese no me preocupa, porque tengo el robo. Voy a utilizar de nuevo Clérigo, vale, perfecto. Voy a utilizar de nuevo... no, no tengo ya para adaptar para hacer eso. Vale, me quita vida pero no me puede robar magia, así que por ahora vamos a dejarlo así. Vale, le da atrás muerto, tiene que quitárselo el escudo, ¿no? Vale, la actitud defensiva vale para todos. Vale. Voy a tirarme un objeto. Vale. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, me tiro Boticario y le voy a envenenar, ¿eh? Voy a probar a ver si envenena. A ver cuánto le quita. Dinero le quita 390. Bueno, no merece mucho la pena, la verdad. Vamos a analizar a ver cuánto le queda de vida. 27.000. Pero sí parece al final más difícil de lo que esperábamos, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Estoy lista. ¡Fuego! ¡Déjame que tus espacios estén aquí! Vale. ¿Esto hace una roya extra? No. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a utilizar el mercader. Vale, eso es esto. Le quita bastante, ¿eh? Vale. Siempre hay que tenerlo al máximo de vida. Bueno, ahora. Ahora, ¿qué está después? ¡Fuego! ¡Pero vay! ¡Fuego! Uff, me agita muchísimo, eso me da mucho la pena, eh. Vamos a ver qué hace ahora, vale, cambia de defensa, vale, y recupera vida, es poca defensa pero hay que atacar bien, no, no tengo, bueno, me utiliza en 12. Falta uno tío, falta uno, no voy a poder hacerlo, no voy a poder hacerlo, voy a curar, faltaba un impulso más, pero lo tenía, lo tenía así, así podía, no sabía que Zaire tenía el botón también, no me acordaba, va, sobre el final, ya está sobre el final. I appreciate it, whoa. Está muy bien, eh, el ataque, el ataque de Mercador está muy bien. Bueno, algo le quita, y encima le hace un ataque adicional, así que perfecto. Vamos a ver cuánto le queda, 14.000, vale, a ver qué tal. Un problema interesante. Sí. Ese. I appreciate it. Vamos a intentar poder fortalecer de parking en la zona de la zona de la zona de la zona Listo ya, esto ya, vale, vamos a darle caña, ah, pero sigue, sigue estando, bueno, ya he dado un poco igual. Perfecto, 2.800 que le quitamos. Ya está low, está bajo. A ver qué hace ahora, a ver qué ataca. Vale. Le quita muchísimo, le quita muchísimo eso, nos ha venido perfecto. Eso está listo también, vale. Ahora, ¿qué va a pasar? A ver ahora. Vale, vamos a romper lo primero pronto. Vamos a ver cuánto le queda. 7000. Vale. I'm ready. I'm ready. Ahora, vamos a romper la otra bebida y lo dejamos ya listo en el siguiente dúvida. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, sí me podemos hacer daño, por lo menos. No. Qué mal. Vamos a ver si al final del nivel no es la buena. Perfecto. He tirado los tres de pulso por si uno fallaba. No, me he dado cuenta perfectamente. Y esto está ya eliminado. Ahora lo que no sabemos es si vamos a tener que luchar contra Darius. Que me da a mí que sí. Me da a mí que sí. Señor Darius. He podido ser otro. Tenías que ser tú. Espera Darius, voy a por ti. Espero que peleemos con todos, ¿eh? Porque si no... Bienvenido, señor Terium. Yo no sé si me ha hecho muchos problemas. ¿Ya hemos acabado? No. ¿Y las miraldas? Yo no la tengo. Otro ladrón se me adelantó. Otro ladrón. Pero no dejaré que llegue muy viejo. Ya recuperaré cuanto lo que cueste. ¿Y que hará por nosotros? ¿Y por mí? Claro que no. Quiero para poder quitarme ese brazalete. Y para darle un cabo suelto. Nada que ver con usted. Disculpe por el tema de la pena, pero... ¿Acaso son esos dos cabos sueltos el motivo por el que siempre se me acepta triste? Como he dicho, no tienen nada que ver con usted. No necesito esa pierda de mí, una princesita que nunca ha sufrido en una traición. ¿Y si la he sufrido? Tras la muerte, mis padres tenían miedo de quedarme sola. Pero entonces, en fin de persona, vine de todas las partes para estar a mi lado. Leí que estaban siendo amables y que se preocupaban, que se interesaban, por llenar el vacío dejado por mis padres. Pero, al final, solo pidan dinero. Y ahora les importaba en absoluto. La vida, el dinero. Sentiría que iban a hacer desección por parte de todos y cada uno de ellos. Ahora comprendo por qué se me da un afecto tanto. Es tan familiar. Está repleta del mismo dolor que me acosó. No se trata de una banda pequeña y su vida es un hombre llamado Darius. Entran todas las ciudades y dirigen con puño de hierro. Y parece que ya tienen en su poder la Piedra de Oro. Me dirigiré a Nortalia inmediatamente. Intentaré recomendar toda la transformación que pueda por el camino. Por favor, Heathcote, esté con cuidado. Por supuesto, espera que me regreso, mi señora. He entendido. ¿Ocurre algo del señor Terrio? ¿Incluso después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo puedes seguir creyendo en los demás? Heathcote me ha enseñado algo. Solo aquellos que han sufrido una adicción conocen el auténtico significado de la confianza. Y en el momento en el que nos coinciden, Heathcote jamás me ha traicionado. Y por eso puedo seguir creyendo en los demás. Si el Terrio no sé nada de su pasado ni de la traición que sufrió. Pero usted creía en esa persona, ¿no? Quería tanto en ella que cuando la traición jamás quiso volver a sentirse así de nuevo. Bueno, lo comprende, ¿no? Creer en los demás es lo que nos hace fuertes. Señor Terrión, tengo fe en usted. Vayan con cuidado. ¿Podríamos terminar el capítulo? No puede ser. Lo tendré. Aunque sí, tiene pinta que en el cuarto es cuando nos vamos a enfrentar a lo mejor a nuestro compañero. Y de este momento tenía un partido de una vez más, en busca de la piedra dragónica de su antiguo compañero, pero de camino a Nortalía no conseguían olvidar las palabras de Cordelia ni ocultar la inquietud de su corazón. La reunión con un viejo amigo era inevitable. Bueno, perfecto. Pues nada, vamos a darle aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, darle a like, compartir, suscribiros y todas esas cosas que me ayudan mucho para seguir con el canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.